¡Vamos! 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 Especial, cuando se han llevado a nuestra tierra Jesús, nos despido, en un portalín escondido Pólenos de Dios, nuestro Salvador Ven a dar, ya está que o nadar Pólenos de Jesús, gracias a un pobre en un portal Él va a adorarlo, y podés acompañarlo Pues que nadar, yo voy a adorar Nuestras notas de nadar, pues las frases y las frases del coro subvenil Queremos compartir con todos los nuestros primeros deseos De religión, paz y amor Que nunca vos falta un sueño por lo que nos da Un proyecto que realiza, un lugar donde descansar Y alguien que vos queráis verla A todos los que compartireis o desecho en un mundo mejor ¡Vo a nadar! A todos los que compartireis o desecho en un mundo mejor A todos los que compartireis o desecho en un mundo mejor Cuando nos da descansar, que mañana son sus menores esperan Nos amó la ilusión, quita el pato por alto, y sabemos que Dios es tan alterna. Si Jesús ha testido, un portalito escondido, por el no debes, no es un salvador, que Nadal, ya está aquí o Nadal, por el no, Jesús, nace un pobre en un portal, yo voy a adorarlo, y podés acompañarlo, o xe Nadal, yo voy a adorar. De Nadal, ya está aquí o Nadal, por el no, Jesús, nace un pobre en un portal, yo voy a adorarlo, y podés acompañarlo, o xe Nadal, yo voy a adorar. De Nadal, ya está aquí o Nadal, por el no, Jesús, nace un pobre en un portal, yo voy a adorarlo, y podés acompañarlo, o xe Nadal, yo voy a adorar. Yo voy a adorarlo, y podés acompañarlo, o xe Nadal, yo voy a adorar. Yo voy a adorar, yo voy a adorar. Música Música Creo estoy aquí, una estrella te guiará hacia el niño de Dios. Sueña libre hacia donde el sol desprenden a rayos colombianos. La felicidad de la Navidad vamos a adorar juntos en el portal. Espérame, quiero estar allí. Pastores, cantando mi ilusión. Volaré, volaré al pensar en ti. Lágrimas de la emoción que el niño nace aquí. No descansaré hasta que tu retorno viva en mí. Dame fuerzas, pues debo continuar, porque en ti quiero vivir. Vuelve, vuelve, vuelve niño y descansa sin temor. Y al despertar y de nunca hablaré por todo irá bien mi amor. Que al despertar y de nunca hablaré por todo irá bien mi amor.